Último intento, que alguien haya visto un maletín tipo pañalera de color café, de flores por delante, es de la Selección Antioquia y tiene cosas valiosas por dentro pero para su dueño, así que busquemos una pañalera, peguémosle la observadita a las afueras y adentro del coliseo, maletín tipo pañalera, café con flores, es de la Selección Antioquia aunque les agradecemos inmensamente que nos colabamos Selección Indígena El agércitoills antes de escuchar las texturas El agrastritto es eliamil oeste la lemon El es al sol del perfume que ha negado El nadie nos ponga en mi corazón El agrastritto es elias, No haylys Sod Alistair con rompe ¡Suscríbete al canal!